De gracia, Señor, levantando yo mis brazos, le entrego mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria, Señor, cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, difunde tu amor, me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, le entrego mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Tengan muy buenas noches, mis hermanos. Buenas tardes, desde donde ustedes están conectados, que puede ser las tres de la tarde o otra hora, ¿verdad? Pero sean muy bienvenidos nuevamente a esta coronilla de la Divina Misericordia, en donde, mis hermanos, vamos a estar como cada día, siempre, pidiéndole al Padre que esté en los cielos, que derrame su misericordia sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre nuestra vida, mis hermanos. Queremos darle gracias al Padre, por este momento, queremos darle gracias al Padre, porque ha sido la hora en que nos ha llamado para ofrecer esta coronilla. Queremos unir este santo rosario, mis hermanos, junto con los misterios de dolor de nuestra Madre Santísima. Esta noche, mis hermanos, vamos a estar siempre colocando cada intención que hay en sus corazones. Vamos a estar colocando también las intenciones que nos llegan siempre por messenger. Queremos siempre colocar al pequeño Bayron, ¿verdad?, para que poco a poco el Señor tenga misericordia y vaya sanando. Que nosotros sabemos, Padre amado, que a ti te duele que los niños sufran. Tú quieres, y siempre lo dices, vengan a mí los niños. Entonces, nosotros te colocamos todos los niños enfermitos para que tú los sanes, Señor, para que tú pases tu mano sanadora sobre esos pequeños angelitos. Queremos también, mis hermanos, seguir colocando a todos los enfermos del mundo entero, a los ancianos, principalmente esos ancianos que son olvidados por su familia. Queremos también colocar la salud de Alur Pereira de Sousa, que sabemos que desde Brasil el día a día está junto a nosotros. Y vamos a pedir por su salud, para que el Señor también obre grandemente en su tratamiento, ¿verdad? Ese tratamiento de la diabetes, para que le haga efecto, para que esa azúcar vaya bajando poco a poco y llegue a la normalidad. Vamos a colocar a todos los diabéticos del mundo entero, mis hermanos. A los prediabéticos también, que solamente les falta, como decimos, un puntito para que ya les pongan la insulina u otro tipo de tratamiento. Sabemos que la diabetes es muy común en estos tiempos, mis hermanos, pues tenemos una vida demasiada agitada, una vida algunas veces estresante. Es una vida, mis hermanos, que cuando nosotros venimos a sentir, estamos con esa enfermedad. Así que hoy le vamos a pedir al Señor para que Él obre en cada diabético, en cada prediabético. Y vamos a estar también, mis hermanos, colocando a todos los presidentes del mundo entero, para que ese corazón que tienen se vuelva un corazón blando, un corazón de carne y no de piedra. Así que, mis hermanos, sean muy bienvenidos. Gracias por compartir, mis hermanos, esta coronilla. Que más hermanos se unan para que todos juntos recemos e imploremos al Padre. Sabemos que a Él le agrada que nosotros le pidamos, mis hermanos, porque Él está dispuesto a regalarnos todo lo que nosotros querramos, siempre y cuando, sea para nuestro bien, ¿verdad? Y todo lo que nosotros le pedimos al Padre, no son cosas extremas, ¿verdad? Casi siempre, la mayoría de las veces, nosotros estamos pidiéndole al Señor siempre, por esa paz tan anhelada del mundo entero. Tantos países que están en guerra. Tantos países que nuestros hermanos están sufriendo hambre. Tantos hermanos que han emigrado de sus países. Porque no hay trabajo. Porque no hay ninguna fuente de trabajo, mis hermanos. Porque todo está cerrado. Y hay una desesperación y una angustia en las familias. Porque, mis hermanos, cuando uno sale del país, porque también yo soy inmigrante. Entonces, cuando nosotros salimos es porque queremos que haya una mejoría en nuestras vidas. Cosa que no todas las veces es así. Hay mucho sufrimiento, mis hermanos. Hay mucha tristeza. Hay mucho dolor. Hay que abandonar a sus hijos, a sus padres. Hay que abandonarlo, su trabajo, todo. Por venir a buscar el famoso sueño en otro país. Y nos encontramos, mis hermanos, que ese sueño hemos venido a despertar. Y hemos dejado todo. Y no nos ha ido bien algunas veces. Y otras veces, pues, nos ha ido de maravilla, como decimos, ¿verdad? Pero pidámosle en esta tarde al Señor Todopoderoso, también por los inmigrantes, por todas esas madres que vienen con sus hijos. Que el Señor los proteja y los bendiga. Que todo lo que ellos están deseando sea bajo tu voluntad, Señor. Y no bajo la voluntad de ellos o nuestra voluntad. Que todo, Señor, siempre nosotros lo colocamos a tus pies. Y queremos también, mis hermanos, en esta tarde, colocar todas las intenciones de ustedes, de su familia, de esos hermanos que en este momento están postrados ante Dios Padre, implorándole ese milagro, implorando esa misericordia, implorando ese trabajo que tanto necesita. Implorándole al Señor, pero también dándole gracias. Gracias por la vida. Gracias por un día más. Gracias por nuestros hijos. Gracias por su salud. Gracias, Señor, porque nos ha llamado a esta hora. Gracias por cada hermano Padre que está conectado junto a nosotros. Bendícelo, Señor. Bendícelo grandemente. Bendice su familia. Bendice a sus hijos, su hogar. Bendícelos completamente, Señor. No te apartes ni un momento de cada uno de mis hermanos, ni de nosotros, ni de mi persona, Señor, porque tú sabes cuánto te necesitamos, Señor, que sin ti no podemos vivir, Señor, porque nos perderíamos. Si nosotros nos alejáramos de ti, Padre, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Andoviéramos en el mundo perdidos, desesperados, angustiados, sin paz en nuestro corazón, con problemas con nuestros hijos, con nuestras familias, porque tú, Señor, lo eres todo. Contigo tenemos esa paz, esa tranquilidad con nuestra familia, esa paz en nuestros corazones, que si no tenemos salud, pero te tenemos a ti, Señor, y confiamos que tú, Señor, nos la devolverás y daremos gracias siempre, en todo momento. Así que, mis hermanos, hermanos, si tú tienes en este momento un enfermito en tu casa, dale gracias a Dios. ¿Sí? Tú me vas a decir, ¿pero por qué? Si yo estoy desesperada, angustiada. No. Dele gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú le entregas a tu hijo, a tu hija que está malito, malito, de saludo, a tu padre, a tu madre. Y tú no puedes hacer nada, pero el que lo hace todo es Cristo Jesús. Entonces, qué mejor que entregárselo a los pies de la misericordia divina. que mejor, mi hermano, mi hermana. Porque ahí es donde debe de estar nuestra confianza. Ahí, mi hermano, cuando nosotros estamos demasiado desesperados y angustiados, entreguémosle toda nuestra carga a nuestro Señor, que Él la tome y que Él obre. Pero lo vamos a hacer con fe. No lo vamos a hacer dudando, ni preocupados, ni desesperados. No. Poniendo la plena confianza en Cristo Jesús, que Él va a obrar y que nosotros vamos a esperar el momento y la hora que Él decida hacer ese milagro. Porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Amén. Así que, mis hermanos, démosle gracias al Señor y vamos a iniciar diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, vamos a unir, como les dije, en los misterios de dolor en esta decena, vamos a colocar el misterio, el primer misterio doloroso donde se contempla la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto y en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, perdón, capítulo 22, versículo del 39 al 46 dice, entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al cerro de los olivos y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en la tentación. después se alejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una piedra y doblando las rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que venía a animarlo. Entró en agonía y oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue hacia donde estaban sus discípulos y los halló dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo pueden dormir? levántense y oren para que no caigan en la tentación. Palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que acá en este evangelio el Señor nos está mandando a orar para que no caigamos en tentación. pero también mis hermanos nos está mandando a orar cuando nosotros estemos en prueba. ¿Y cuál es tu prueba que en este momento estás pasando? Si es de enfermedad, ora. Ora. En todo momento dale gracias a Dios en todo instante. Porque Jesús, cuando Él entró en esa agonía en el huerto, ¿qué es lo que hizo? Se fue a un lugar solitario y fue Él a orar para tener fuerzas, mis hermanos, de todo lo que Él iba a pasar. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Y en este segundo misterio de dolor, unido con la coronía, con esta decena, se contempla la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Y la meditación la encontramos en el Evangelio de San Marco, en el capítulo 15, versículo del 6 al 15. Y dice así, En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con otros revoltosos que, en un motín, habían causado muerte de personas. El pueblo, pues, subió y empezó a pedir la libertad de un preso. Como era la costumbre, Pilato preguntó, ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron al pueblo para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué hago con el nuevo? ¡Crucifícalo! Pilato contestó, ¿Qué mal ha hecho? Pero los gritos fueron cada vez más fuertes. ¡Crucifícalo! Pilato quería dar satisfacción al pueblo. Por eso dejó libre a Barrabás. Y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Mis hermanos, Jesús fue flagelado completamente. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor habrá sentido nuestra Madre Santísima por su Hijo! Pero Jesús estaba obedeciendo a Dios Padre. Él iba a dar la vida por sus amigos. O sea, por nosotros, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Seguimos, mis hermanos, meditando el tercer misterio de dolor. Unido con esta coronía, se contempla la coronación de espinas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo del 1 al 8, dice Entonces, Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Luego, los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo como usan los reyes y se acercaban a él y le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir y le dijo, ¡Miren, lo voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ningún motivo para condenarlo! Entonces, salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilatos les dijo, ¡Aquí está el hombre! Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó, ¡Tómenlo ustedes y crucifíquenlo! ¡Yo no encuentro motivo para condenarlo! Los judíos contestaron, ¡Nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir! Porque se hizo pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Vemos, mis hermanos, como Pilatos se lavó las manos. Vemos como vino y lo sacó afuera a Jesús para que lo vieran con esa corona de espinas y ese manto rojo. ¡Qué dolor más grande! El de nuestro Señor, mis hermanos. Ser coronado de espinas, toda su cabeza. Y todavía venían y agarraban la corona y se la, como decimos los salvadoreños, se la sembraban más en la cabeza. ¿Cómo sangraría nuestro Señor, mis hermanos? ¡Qué dolor el que Él ha de haber sentido cada vez que esas espinas traspasaban su cuerpo, su cabeza, perdón! ¡Cuánta sangre no habrá derramado, mis hermanos! Y esa sangre fue por amor. Fue por amor a ti y a mí, Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Seguimos meditando, mis hermanos, el cuarto misterio de dolor, junto con la coronilla, esta cuarta decena. Y en este cuarto misterio, nuestro Señor Jesucristo va con la cruz a cuestas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo del 16 al 22, dice, «Ellos se apoderaron de Jesús, él mismo llevaba la cruz a cuestas, salió a un lugar llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús». Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito, «Jesús de Nazaret, rey de los judíos». Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en tres idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Entonces, los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato, «No pongas rey de los judíos, sino el que dijo ser rey de los judíos». Pilato contestó, «Lo que he escrito, está escrito». Palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué dolor más grande! ¡Qué dolor el que él haya cargado con esa cruz a cuestas, ¿cómo estaría? Tú nunca te has preguntado, ¿cómo estaría su hombro? Rascado, a lo mejor sin carne, sin ese pellejito, sangrando. A lo mejor se le veía ese huesito de la clavícula. ¿Cómo estaría el Señor? ¿Cuánto dolor no tendría? Aparte de esos latigazos que le caían, mi hermano, mi hermana. Eso fue en aquel tiempo. Y ahora, en este tiempo, ¿quién es la que le da ese latigazo, la que le coloca esa cruz a cuestas? Soy yo, con mis actitudes, con mis acciones. ¡Qué dolor más grande de nuestro Señor, que sufrió grandemente ese calvario. Y sigue sufriendo, mis hermanos, por nosotros. porque muchas veces lo abandonamos. No queremos seguir adelante. No queremos agarrar las cosas buenas que es Él. Sino que queremos buscar la calle, como decimos en mi país, lo vicio, la prostitución, la pornografía, el alcoholismo, las drogas. Las mujeres, los hombres, quieren andar no solo con una ni con dos, sino que quieren sumar mujeres. Porque se sienten, perdónenme la palabra, los hombres, más machos. y así también algunas mujeres, ¿verdad? No queremos, mis hermanos, que nadie nos diga nada, que nadie nos invite a las cosas buenas, que cuando nos dicen, mira, te invito, vamos a misa, hoy va a estar bien bonito, aunque todos los días está hermoso y lindo, porque cada día Cristo se manifiesta en la sagrada hostia, donde está el cuerpo y la sangre de Él, esa sangre que derramó el Cordero Inmaculado. Pidámosle al Señor en esta decena, mis hermanos, que podamos abrir nuestro corazón para Él, que nuestros sentidos espirituales se abran para Él, que seamos esos siervos inútiles, pero que nos postremos ante Él y que le digamos, perdón, Señor, perdóname, Padre, porque cada día te crucifico con mis acciones, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, a ser un buen hijo, acercarme a Ti, Señor, ayúdame, porque te necesito, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero hermanos unidos siempre esta descena con el quinto misterio de dolor donde se contempla la crucifixión de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19 versículo del 25 al 30 dice junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María esposa de Cleofaz y María Magdalena Jesús al ver a la madre y junto a ella a su discípulo al que más quería dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa después de eso sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido dijo tengo sed y con esto también se cumplió una profecía había allí un carro lleno de vino agridulce pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida y se la acercaron a sus labios cuando hubo probado el vino Jesús dijo todo está cumplido inclinó la cabeza y entregó el espíritu palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Dios nuestro en obediencia a ti tu único hijo aceptó morir en la cruz para la salvación de la humanidad reconocemos el misterio de la cruz en la tierra esperamos recibir el regalo de la redención en el cielo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor tu hijo quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo un Dios por los siglos de los siglos amén hermoso mis hermanos miren lo que dice quien vive y reina porque Cristo murió Cristo fue crucificado muerto muerto sepultado pero al tercer día resucitó de entre los muertos y está con nosotros está contigo mi hermano está conmigo Él camina a tu lado en todo momento en esos momentos mi hermano mi hermana que tú no puedes más es cuando Él te carga es como esa esa alabanza esa letra donde están las dos huellas que soy yo mi hermano la que le reclamo la que le digo que cuando más lo necesitaba estaba yo sola porque solo veía esas dos huellas en la arena pero cuál es la respuesta de Él que Él viene y me carga que hermoso y es lo que está haciendo esta noche contigo mi hermano el bien y en el dolor en la prueba en la desesperación te abraza y te carga en sus brazos y te dice eres la niña de mis ojos no dudes de mí porque yo te amo di mi vida por ti extendí mis brazos en la cruz para que tú supieras cuán grande es mi amor por ti Padre eterno yo te ofrezco yo te ofrezco el cuerpo el cuerpo la sangre la sangre el alma el alma y la divinidad y la divinidad de tu amarísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua.